Que nos habla de ti, alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y entramos a la aurora Saludamos el gozo de la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Y con tu espíritu Hoy la Iglesia se celebra la gloria de Santa Mónica Esposa y madre, y madre de un doctor de la Iglesia San Agustín Recordamos a todos los agustinos de una manera especial hoy y mañana Pero en esta Eucaristía vamos a sentir bien Por intercesión de Santa Mónica, por las mamás de todos los sacerdotes Las vivas, para que sigan siendo sostén Para sus hijos y las que están en la eternidad Les acompañen con su oración Pedimos por el eterno descanso de Resurrección Torres y de Teresa Rodríguez de Moronta Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, consuelo de los que lloran y acogiste piadosamente las lágrimas de Santa Mónica impetrando la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por intercesión de madre e hijo la gracia de llorar nuestros pecados y alcanzar la misericordia y tu perdón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador saludamos a la comunidad cristiana que está en Corintios a todos ustedes a quienes Dios se santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro y Señor de ellos. les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios a los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin hasta el día de su advenimiento Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es palabra de Dios te alabamos Señor siempre Señor bendeciré tu nombre siempre Señor bendeciré tu nombre un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable siempre Señor bendeciré tu nombre cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas se hablará de tus hechos portentosos de glorioso esplendor de tu grandeza siempre Señor bendeciré tu nombre alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias siempre Señor bendeciré tu nombre junto a ti Jesús rezaré tu palabra quiero vivir tu me haces sencillo Señor en tus manos me quedaré aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos velen y estén preparados porque no saben que día va a venir su Señor tengan por cierto que si un padre de familia supiera a que hora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará se pone a golpear a sus compañeros a comer y emborracharse vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas entonces todo será llanto y desesperación palabra del señor gloria a ti señor jesús por esta palabra del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén amén tomemos del evangelio queridos hermanos la idea de estar preparados siempre debemos estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora como nos enseña la palabra de Dios y debemos estar preparados lo cual no es difícil por una sencilla razón porque por el bautismo cada uno de nosotros ha recibido la gracia de Dios y lo que hay es que ponerla en práctica dejar que actúe esa gracia de Dios y es en el fondo lo que hoy también al iniciar la lectura continua de la primera carta de los corintios nos quiere enseñar San Pablo fíjense que además del saludo está diciendo a ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son pueblos santos primera cosa se dirige a todos nosotros ciertamente que el primer destinatario era la ciudad de Corinto los cristianos de Corinto pero se se dirige a todos nosotros para recordarnos que en Dios nos santificó y si Dios nos santificó como ya lo dije hace un momento nos ha dado su gracia su fuerza máxime si con el bautismo y la confirmación también reconocemos que tenemos al Espíritu Santo que actúa en nosotros y eso es lo que nos permite entonces estar preparados no estamos preparados porque vayamos a un retiro porque pertenezcamos a un movimiento porque seamos amigos de un sacerdote o porque trabajo como catequista no estamos preparados porque tenemos la gracia de Dios y hoy es importante que esto lo tengamos siempre en cuenta porque hoy hay mucha tendencia a que con tantos cursos con tantas experiencias de estas que se llaman de autoestima cada uno de nosotros como que diga yo puedo y puedo porque tengo estas virtudes porque tengo estas capacidades lo cual no es negativo pero que de nada sirven si no se tiene la gracia de Dios por eso el les dice al inicio de la carta les deseo la gracia y la paz de parte de Dios o sea mantengan esa posibilidad de tener la ayuda de Dios que da paz ciertamente porque es lo que nos permite estar preparados y esto lo hace Pablo con una característica apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios no por voluntad de los hombres Dios ha elegido a Pablo para ser apóstol y apóstol significa eso el que ayuda el que es enviado a una misión pero para ayudar a que a que todos estemos preparados y entonces cada uno de nosotros el papá y la mamá con sus hijos los esposos entre sí los miembros de una comunidad cuando se ayudan los sacerdotes con sus comunidades todos el obispo con su diócesis todos participamos de esa tarea apostólica de ayudar a los demás a que a estar preparados y eso implica dos cosas que ustedes y yo primero tenemos la gracia de Dios y por tanto estamos preparados preparados para que para el encuentro definitivo con el Señor pero no hay que esperar al minuto antes de morir porque ni siquiera sabemos el día es ni la hora sino ya desde ahora con la palabra de Dios con la celebración de la Eucaristía con la oración con la caridad y con la comunión de vida que debe haber en nuestros hogares en nuestras comunidades en nuestras instituciones nosotros preparamos el encuentro definitivo con el Señor y cuál es la característica de ese encuentro el amor lo dice San Pablo cuando lleguemos al cielo ya no va a haber fe porque vamos a ver a Dios cara a cara no vamos a tener esperanza porque ya llegamos a la meta en cambio nunca va a faltar el amor que es la manera como nos vamos a relacionar con Dios por la eternidad y eso aquí en la tierra con nuestra fe con nuestra esperanza el amor es lo que nos permite entonces prepararnos estar preparados en el continuo encuentro con el Señor a través de la palabra a través de los sacramentos de la Eucaristía etcétera hoy nosotros celebramos la fiesta de Santa Mónica que supo con sus oraciones con sus lágrimas convertir a uno de sus hijos que se ha ido por malos caminos por filosofías un poco enredadas y contrarias al cristianismo y se convierte gracias a esas lágrimas a esa preocupación de las madres de la madre y se convierte después en un tremendo doctor de la iglesia uno de los hombres que más ha escrito sobre Cristo sobre la iglesia sobre la gracia y pero entonces quisiera fijarme en ese dato bonito de de las lágrimas y la oración de de Santa Mónica fue lo que ayudó con esa intensidad con que lo hizo para que su hijo no solamente se convirtiera sino estuviera siempre después de su conversión preparado y fíjense que San Agustín dice una expresión muy bonita que habla precisamente de ese estar preparado mi alma te inquieta para que llegue al encuentro definitivo con ti te inquieta quiere decir está preparándose está abriéndose está abriendo la posibilidad de la gracia para ser santo y santificar a los demás con el ejemplo de Santa Mónica y mañana celebraremos la fiesta de San Agustín con el ejemplo de los santos que siempre estuvieron preparados abramos nuestra mente y nuestro corazón y dejémonos conducir por la fuerza de la palabra la fuerza de los sacramentos y de la Eucaristía de la caridad que nos une para estar siempre preparados y que no nos agarre el Señor de sorpresa sino que estemos listos para decir como lo dijo Agustín como lo dijeron todos los santos aquí estoy Señor para cumplir tu voluntad Amén 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 con la intercesión de Santa Mónica pedimos ahora a Dios por la Iglesia Universal para que todos en comunión con el Papa todos los miembros de la Iglesia ayuden a la humanidad a prepararse al encuentro con Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor por toda la familia agustiniana especial aquellos que están en nuestra diócesis que con el ejemplo de Mónica y de San Agustín sigan dándonos frutos de salvación para nuestra nuestro crecimiento espiritual roguemos al Señor te lo pedimos Señor vamos a pedir también por las mamás de todos nuestros sacerdotes las que están vivas para que sigan siendo sostén para sus hijos en el ministerio y las que están en el cielo que nos acompañen con su intercesión ante Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que todos nosotros con decisión con cariño con apertura de mente y corazón entendamos que debemos estar preparados y realizando esa preparación en el encuentro diario con Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos también por todos los enfermos en especial los enfermos de COVID por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración por todos aquellos que sufren el abandono de tantas personas roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por todos nuestros difuntos pedimos por el Señor por la resurrección también quiero pedir que me acompañen en la oración de gracias por el don maravilloso de haber tenido una madre que hace 21 años se fue al cielo que ella y todos los difuntos tengan la plenitud del reino roguemos al Señor te lo pedimos Señor oh Dios de la vida y del amor recibe estas peticiones que te presentamos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos da su amor como nadie amo jamás el nos guía como estrella cuando no existe la luz Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la unidad del pan de Dios es mi cuerpo tomad y comer bendito sea Señor es mi sangre tomad y beber pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor yo soy el amor oh Señor condúcenos hasta tu amor y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor la ofrenda de tu pueblo y hazle sentir que el misterio que ahora celebre celebra en honor de tus santos con devoción sincera le ayuda eficientemente a alcanzar la bendición por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva dándonos así pruebas evidentes de tu amor ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión por eso llenos de alegría cantamos ahora el himno de tu gloria santo 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 es el señor santo es el señor dios del universo santo es el señor dios del universo y en nos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Teresa Rodríguez de Moronta Resurrección Torres y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Mónica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo con la vida eterna por los siglos de los siglos Amén Podemos estar bien preparados porque hay una razón muy fuerte porque somos hijos de Dios vamos a recordarlo diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros creemos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos danos la paz aquí está Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén Amén. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias, instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, a los excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Oremos. Señor, al celebrar la memoria de Santa Mónica, nos has colmado con los dones sagrados que hemos recibido. Concédenos que sus saludables efectos nos purifiquen y su auxilio nos fortalezca siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que estamos para iniciar el próximo martes 1 de septiembre un curso también, pues, para el pueblo de Dios sobre San Pablo. La introducción a los escritos, a la persona, a la teología de San Pablo. Aquellos que deseen inscribirse, pues, pude ir a la página web de la diócesis, www.diócesis.cristobal.com No tiene ningún costo este curso. Y yo sé que muchos no se inscriben, pero lo siguen. Lo importante. Aquí es que se inscriben por la Universidad Católica y el Instituto Universitario del Seminario de un certificado. Muchos lo necesitan, otros lo quieren. Lo importante es, no es tanto el certificado que es, que es importante, por supuesto, sino el que podamos conocer a San Pablo. Y conociendo a San Pablo, vamos a conocer mucho de Jesucristo y de la Iglesia. Oramos hoy por todas las mamás de los sacerdotes de nuestra diócesis y del mundo. Las vivas para que sigan siendo apoyo para sus hijos y también las difuntas que sigan acompañándonos desde el cielo. Y rezamos también, oramos por la familia Agustina presente en nuestra diócesis y en tantas partes del mundo. Incloramos de la Virgen su protección para ellos, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, acompañe siempre. Amén. A seguir preparando el encuentro con el Señor, con nuestras propias vidas, podemos ir en paz. Demos gracias, adiós. Feliz día para todos. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria, el Táchira repita con fervor, gloria a la Virgen que alumbró su historia, por la Reina, un himno de victoria. Por la Reina, un himno de victoria.